Tengo unas parceras que les gusta saberte en las pines Doida me defuman pero es que eso no las define Pero nunca nadie de las cicatrices Y son mucho más de lo que te contaron A todas las chismas les inventan chismes Y ellas que no copian ya se lo robaron Ayer las vieron bailando Son un gorrito y mamacitas vacilando No se lo dan a cualquiera Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimpas, se sienten buenas No se lo dan a cualquiera Mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimpas, se sienten buenas Intentate y dale que no está pa' eso, tranqui Que ellas tienen los pesos Si les gusta el perreo Lo maleante El vestido corto luce, el vestido corto luce un buen alcaje La bebé es tan suelta, tan al carete Por eso andan solteras Ellas lo que quieren es perrear Con unos cuadritos, salen de la discolita No se lo dan a cualquiera Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimpas, se sienten buenas No se lo dan a cualquiera Mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimpas, se sienten buenas No se sabe cuál está más dura No se sabe cuál está más dura Tengo unas parceras que les gusta salirte en las pines Todavía me defuman, pero es que eso no las define Pero nunca nadie de las cicatrices Y son mucho más de lo que te contaron A todas las chismas les inventan chismes Y ellas que no copian ya se lo robaron Ayer las vieron bailando Son un corito de mamacitas vacilando No se lo dan a cualquiera Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cuál es tan madura Se sienten chimbas, se sienten buenas No se lo dan a cualquiera Mamacitas de la carretera No se sabe cuál es tan madura Se sienten chimbas, se sienten buenas No intenta tirarle que no está pa' eso, tranqui Que ellas tienen los besos, hay algunas que en ese majón se le nota lo pante Y le gusta el perreo, lo maleante, el vestido corto luce, un buen algaje Que la bebé es tan suelta, tan al carete Por eso andan solteras Ellas lo que quieren es perrear Con unos guaritos Salen de la discolita pa' rematar Preguitas que rico No se lo dan a cualquiera Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cuál es tan madura Se sienten chimbas, se sienten buenas No se lo dan a cualquiera Mamacitas de la carretera No se sabe cuál es tan madura No se sabe cuál es tan madura Se sienten chimbas, se sienten buenas No se lo dan a cualquiera Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cuál es tan madura Se sienten chimbas, se sienten buenas No se comen a cualquiera Mamacitas de la carretera No se sabe cuál es tan madura Se sienten chimbas, se sienten buenas Los altos Los altos Tengo unas parceras que les gusta salirte en los fines Doida me defuman pero es que eso no las define Pero nunca nadie de las cicatrices Y son mucho más de lo que te contaron A todas las chismas les inventan chismes Y ellas que no copian ya se lo robaron Ayer las vieron bailando Son un corito y mamacitas vacilando No se lo dan a cualquiera Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas o se sienten buenas No se lo dan a cualquiera Mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas o se sienten buenas Intentate y dale que no está pa' eso Tranqui Que ellas tienen los besos Hay algunas que en ese majón se le notan los pantes Y les gusta el perreo, lo maleante El vestido corto luce un buen alcaje La bebé tan suelta, tan al garete Por eso andan solteras Por eso andan solteras Ellas lo que quieren es perrear Con unos cuadritos Salen de la discolita pa' rematar Preguitas que rico No se lo dan a cualquiera Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas o se sienten buenas No se lo dan a cualquiera Mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas o se sienten buenas No se lo dan a cualquiera Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas o se sienten buenas No se lo dan a cualquiera Mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas o se sienten buenas No se sabe cuál está más dura Tengo unas parceras Que les gusta saber que te las pines Doida me defuman Pero es que eso no las define Pero nunca nadie de las cicatrices Y son mucho más de lo que te contaron A todas las chismas les inventan chismes Y ellas que no copian ya se lo robaron Ayer las vi Oyeron bailando Son un corito y mamacitas vacilando Yeah No se lo dan a cualquiera Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas o se sienten buenas Yeah No se lo dan a cualquiera Mamacitas en la carretera Mamacitas en la carretera Mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas o se sienten buenas Intenta tirarle que no está pa' eso Tranqui Que ellas tienen los besos y algunas que en ese majón se le notan los pantes Y les gusta el perreo Lo maleante El vestido corto luce un buen alcaje Tan suelta Tan al carete Por eso andan solteras Ellas lo que quieren es perrear Con unos cuadritos Salen de la discolita pa' rematar Preguitas que rico Yeah No se lo dan a cualquiera Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas o se sienten buenas Yeah No se lo dan a cualquiera Mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas o se botan a cualquiera Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cartera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas o se sienten buenas No se lo dan a cualquiera Mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas o se sienten buenas Salen de la calle ¡Ay! Salen de la gegenüber En muchos Cuba Tienen las lucas en la gran De las más décadas en la compartida Tengo unas parceras que les gusta salirte en la esquina Todavía me defuman pero es que eso no las define Pero nunca nadie de las cicatrices Y son mucho más de lo que te contaron A todas las chismas les inventan chismes Y ellas que no copian ya se lo robaron Ayer las vieron bailando Son un corito y mamacitas vacilando No se lo dan a cualquiera Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas No se lo dan a cualquiera Mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas Intenta tirarle que no está pa' eso Tranqui, que ellas tienen los besos Hay algunas que en ese majón se le notan los pantes Y les gusta el perreo, lo maleante El vestido corto luce un buen algaje La bebé es tan suelta, tan al garete Por eso andan solteras Por eso andan solteras Ellas lo que quieren es perrear Con unos cuadritos Salen de la discolita pa' rematar Preguitas, qué rico No se lo dan a cualquiera Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas No se lo dan a cualquiera Mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, no se lo dan a cualquiera Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas No se lo dan a cualquiera Mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas No se sabe cuál está más dura Parceras que les gusta salirte en la esquina Todavía me defuman, pero es que eso no la define Pero nunca nadie de las cicatrices Y son mucho más de lo que te contaron A todas las chismas les inventan chismes Y ellas que no copian ya se lo robaron Ayer las vieron bailando Son un corito de mamacitas vacilando No se lo dan a cualquiera Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas No se lo dan a cualquiera Mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas Intente tirarle que no está pa' eso, tranqui Que ellas tienen los besos, hay algunas que en ese majón se le notan los pantes Y les gusta el perreo, lo maleante El vestido corto luce, un buen alcaje Las bebés están sueltas, están al garete Por eso andan solteras Ellas lo que quieren es perrear Con unos cuadritos Salen de la discolita pa' rematar Prendijitas que rico Yeah, no se lo dan a cualquiera Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cuál está más dura No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas Paladicos salen de pasarela Tienen las lucas en la cartera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas No se convene a cualquiera Es mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas Tengo unas parceras Que les gusta salirte en la esquina Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Y tú sabes, hey, there's no way, no Yo nunca nadie de las cicatrices y son mucho más de lo que te contaron A todas las chismas les inventan chismes y ellas que no copian ya se lo robaron Ayer las vieron bailando, son un corito de mamacitas vacilando Yeah, no se lo dan a cualquiera, pa' la disco salen de pasarela Tiene las lucas en la cadera, no se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas Yeah, no se lo dan a cualquiera Mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas Intenten tirarle que no está pa' eso, tranqui Que ellas tienen un beso, hay algunas que en ese majón se le notan los pantes Y les gusta el perreo, lo maleante, el vestido corto luce un buen alcaje La bebé es tan suelta, tan al garete, por eso andan solteras Ella lo que quiere es de perrear Con unos cuadritos, salen de la discolita pa' rematar Prendijitas que rico Yeah, no se lo dan a cualquiera Pa' la disco salen de pasarela Tiene las lucas en la cadera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas Yeah, no se lo dan a cualquiera Mamacitas que está en la carretera No se sabe cuál está más dura No se lo dan a cualquiera Pa' la disco salen de pasarela Tiene las lucas en la cadera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas No se condena cualquiera Mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas ¡Suscríbete! 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 Son un corito y mamacitas vacilando Yeah, no se lo dan a cualquiera Pa' la disco salen de pasarela Tienen las lucas en la cadera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas Yeah, no se lo dan a cualquiera Mamacitas en la carretera No se sabe cuál está más dura Se sienten chimbas, se sienten buenas Inténtate y dale que no está pa' eso, tranqui Que ellas tienen los besos Hay algunas que en ese majón se le nota el opante Y les gusta el perreo, lo maleante El vestido corto luce un buen algaje La bebé tan suelta, tan al garete Por eso andan solteras Ella es lo que quiere La bebé tan suelta, tan al garete El vestido corto luce un buen alga Fa' lacida La bebé tan suelta, tan al garete Especial, tan al garete Onde el destino Tiene po' eso y la pena Onde el dolor se le nota El dolor se le nota El 중 Gracias por ver el video. 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 Gracias.